Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarme un poquito, pero los mejores, aquí estamos. Bien, es nuestra quinta, ¿verdad? Nuestra quinta sesión. Eh, no. No, no, no es sesión, ¿no? Sí. Es sesión, no, no creí que era la comisión. Sí. Oh, perdón, sí. Bueno, nuestra quinta sesión y también poquitas, pero sustentosas. Y aquí con esta mujer a un lado, vamos a trabajar para ver más rápido y más recién. Pues muchísimas gracias y pues, es verdad, por favor. Sí, claro, sí. ¿Ventivo día? Bueno, 131 de octubre del 2019, las 10, hay que esperar a las 11 con 14 minutos, damos inicio a la comisión de desarrollo humano social, de la juventud y participación ciudadana. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número dos, petición, perdón, por parte de la licenciada Karina de Onda Baez, directora de Desarrollo Humano y Social, para que se autorice a designar al ciudadano Carlos Felipe Martínez Carranza como consejero propietario, presidente del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana y a la ciudadana Delia Edith Muñoz González como su suplente. Así mismo solicita, se le destine en su carácter de directora de Desarrollo Humano y Social como secretario técnico de dicho consejo en lo anterior, de conformidad al artículo 24 del Reglamento de Participación Ciudadana para el municipio de Tepatiglán de Morelos, Jalisco, punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, clausura. Entonces empezamos con la registro de asistencia. José Antonio Becerra González. Presente. Mira en Guadalupe González González. ¿Te justificó? Bueno, me habló. Ok. ¿Le habló? Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Norma del Carmen Horacio, conozco González. Héctor Medina Rojas. Y Bertelena Espinosa Martínez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Mira, me acabo de decir, mira, me dice, apenas. Me iba a poder estar, pero sí está aquí. Ahorita, aquí, pero... Porque se ha quedado queriendo. Entonces, ahorita dijo a un presidente que está en un 3 de 3, por lo tanto, sí hay... Sí hay una decisión. Pasamos entonces al punto número 3, bueno, a la propuesta. Del orden del día, en su caso, aprobaciones están a favor de la OCDE, a favor de la OCDE. Pasamos entonces al punto número 3. Petición por parte de la licenciada Karina Leanda Valls. Buenos días. La petición que hice a la Comisión de Desarrollo Humano y Social es para poner, para que hay ciudadano Carlos y que funga como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, ya que la anterior presidente presentó su renuncia. No tengo el documento, pero lo tengo archivado en la oficina. Y necesitamos tener el Consejo de Desarrollo Humano, de Participación Ciudadana de la OCDE y como suplente de Carlos quedaría la ciudadana de Eric Muñoz. Y también, como viene en el reglamento, que me autorice, si es posible, que quede como secretario técnico, en el cual nada más que estaría con vos, no tendría voto dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Tú serías el secretario técnico. Sí, tengo una más una pregunta. A ver, Carlos, era su plena de la OCDE. Ayer hablamos de eso aquí en el reglamento. Nada más, ¿hasta cuánto va a tener vigencia? Porque si hablamos de la renovación. El problema es que ahorita el Consejo tiene vigencia de tres años. ¿Cuándo lo conformamos? En el 2017, como en el 2020. Para el 2020 se le hace una convocatoria y a él se le va a 100. ¿Y quién es? Delia, Eric Muñoz, no sabes. Y también Carlos, no sé quiénes son. Bueno, sí me gustaría conocerlo porque no tengo ni la memoria de quién sea. Carlos, ¿es el de la propiedad Martínez? Ah, ya sé. Sí. ¿Y Delia? Con su permiso, Ricardo. Delia, cuando se hizo la convocatoria en el 2017, se conformaron por cuatro propietarios y cuatro suplentes. Sí, sí. Por cinco propietarios y cinco suplentes. Entonces estamos agarrando el orden. Y aquí estamos en el acuerdo 161, que fue aprobado en la semana pasada, donde aparta de un propietario, sube suplente de los exigios. En este caso, como Carlos era suplente de Oscar, como lo dijiste aquí la directora, presentó su renuncia, sube al propietario y el que le sigue en el orden sería Delia, que se le hace en el acuerdo. ¿Sabes cómo un interés en el ordenador? ¿O por el ordenador? ¿Y qué debería ser el que le supliría, en este caso, a Carlos? Oh, ya te entendí. Sí, es que es por el... Eso es por el escarabundo. Es por el escarabundo que se presenta el ordenador. Fue aprobado en la cuenta. ¿Sabe por qué? Sí. Y, bueno, comentar, Toño, sobre el tema del secretario técnico, ayer lo vimos porque vimos el reglamento. El reglamento para participación ciudadana, donde a él ya tienes que ponerlo como secretario técnico, porque es el nuevo director. Pero nada más con vos. ¿Con vos? ¿Con vos? ¿Con vos? ¿Con vos? Si me lo permiten, lo voy a declarar en el artículo 24. ¿En serio? 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 El reglamento de derecho a vos en la sesión del Consejo Municipal? Oye, pero aquí venía, del día de junio, era la suplente de Susana. ¿Quién va a ser la suplente de Susana? No, no necesariamente tenía que ser así como el orden de... ¿Pero quién va a hablar de suplente de Susana? El que sigue en el orden de ese ser el ordenador. ¿Pero va a faltar uno? Ya en ese caso, bueno, esperamos que no hay en sucede eso, ya sin llegar a sucede ese caso, pues ya se tendría que convocar a una sesión del Consejo Municipal para ver cómo se deciden sacar el ordenador de una nueva comunicatoria o estar del ordenador de los eventos de un minuto. Aunque falta uno. ¿Así puede quedar conformado el comité? ¿El consejo? La cuestión es que... ¿Es que va a ser falta un minuto? Ya se estuve con calor y aquí van a hacer falta dos suplentes. ¿No más quedaría de suplente? Van a quedar tres de cinco. Tres de cinco, sí. Pero sí, o sea, estará subiendo dos, quedamos una maja, nada más. De hecho, sí lo observamos a parte de la filora y sí que yo, como ya se ha conformado, hay una cuenta. Son estas personas que ya fueron aprobadas, deben revisar su público y cumplir con requisitos señalados del artículo 25. Tendríamos, en caso, si quisieran le damos a la persona mágica y que sea a través de una comunicatoria, pero también no te la haría para otra parte. Y bueno, creemos que los que están en los consultores de la ley de Santa, que están elaborando o solicitando su consejo, cumplir con todos los requisitos. Y están, no sé, se van a... Yo no tengo problema, nada más, o sea, como que el parque de los completo conmigo. Dicen que así es. Yo creo que ya vimos lo del reglamento y todo el nuevo... Pero cumplimos. O sea, es lo que yo estaba platicando. O sea, tú estamos cumpliendo y cumple. Lo que tenemos que tener es el consejo. ¿Así no va a salir completo? Pues no podemos completar. Es decir, no es problema. Yo creo que en una siguiente sesión podemos completar. Hacemos una... Para el 2020, que ya está próximo, se hace ya la convocatoria de hacerlo así. No, pero va a estar en completo, Karina. Acuérdate que empezamos con los consejos. Si alguien nos agarra el consejo... Es más, si yo lo veo con transparencia, se me ocurre. A ver, quiero... ¿Quiénes son los que conforman el consejo de participación? Ahora tiene que haber suplentes. Porque así lo marca el reglamento. Que tiene que haber cinco consejeros propietarios y cinco consejeros suplentes. Van a quedar dos espacios. A ver. Sí, yo lo que sugiero es, en este momento, para que no quede hacer con los cuantos nombres, las personas, se autorice la conformación del consejo y se agregue que a la brevedad el mismo consejo convoque para que el consejo de participación de los suplentes. ¿Verdad? Pero no puede dejar el espacio. No, pero bueno, que sí, que sí tiene ya desde aquí. O sea, porque yo soy de... Se autoriza y agrega ahí. Que a la brevedad posible el consejo haga el proceso para que complete los dos suplentes. ¿Y el dejo es el consejo para que complete los dos suplentes? Así es, así es. ¿Estoy de acuerdo? ¿Y la siguiente convocatoria? Bien, bien, bien. También para que el consejo de la cuestión de sus facultades para que no limite, si una de esas personas después quiere ser parte de la siguiente convocatoria que les haya limitado. Exacto, pues. Ya, pero yo le adeno su cinto y cinto. Entonces... ¿Estoy de acuerdo? Así como el director, el director, estoy de acuerdo. Lo someto a votación, ¿les parece? Así como... Ok, entonces, pasando al punto número 4, son puntos varios. Entonces, ¿tiene que haber un punto varios? Pues yo creo que ese era el punto varios el que tomaste. Ok. Y entonces pasamos al punto número 5, presidente, que es la clausura. Siendo las 11 con 21 minutos, será atrasurada la quinta sesión de desarrollo humano-social, de la juventud y participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias.